¿Alguna vez te has encontrado preocupada, preocupado por tu salud, hasta el punto de sentir ansiedad? ¿Esas preocupaciones a veces te impiden disfrutar plenamente del momento presente? Si es así, no estás solo, no estás sola. En nuestra sesión de meditación de hoy, te guiaré en un viaje hacia la calma y la serenidad, ayudándote a aliviar esas preocupaciones y a fortalecer tu confianza en tu bienestar. Ahora te invito a encontrar un lugar cómodo donde puedas sentarte o acostarte sin interrupciones. Cierra suavemente los ojos y comencemos a centrar nuestra atención en la respiración. Toma una profunda inhalación, llenando tus pulmones de aire fresco. Toma una profunda inhalación. Toma una profunda inhalación, llenando tus pulmones de aire fresco. Siente cómo tu pecho se expande. Toma una profunda inhalación, llenando tus pulmones de aire fresco. Toma una profunda inhalación, llenando tus pulmones de aire fresco. Toma una profunda inhalación, llenando tus pulmones de aire fresco. Liberando toda la tensión. Toma una profunda inhalación, llenando tus pulmones de aire fresco. Toma una profunda inhalación, llenando tus pulmones de aire fresco. Con cada respiración, siente cómo te vas relajando más y más. Relajando más y más. Vamos a llevar nuestra atención a diferentes partes del cuerpo. Con cada exhalación, imagina que estás liberando cualquier tensión que puedas tener. Relaja tus hombros. Relaja tus hombros. Relaja tus hombros. Dejando que caigan lejos de tus oídos. Siente la relajación en tus brazos. Manos y dedos. Manos y dedos. Deja que la serenidad fluya a través de tu torso, relajando tus músculos abdominales y de la espalda. Deja que la serenidad fluya a través de tu torso. Relajando tus músculos abdominales y de la espalda. Siente la relajación moverse hacia tus piernas. Hasta llegar a los dedos de los pies. Siente la relajación moverse hacia tus piernas. Hasta llegar a los dedos de los pies. Estás completamente relajada. Completamente relajado. En paz. Ahora repite en tu mente estas afirmaciones positivas. Confío en la fortaleza y la salud de mi cuerpo. Confío en la fortaleza y la salud de mi cuerpo. Confío en la fortaleza y la salud de mi cuerpo. Confío en la fortaleza y la salud de mi cuerpo. Confío en la fortaleza y la salud de mi cuerpo. Acepto la paz y la tranquilidad en mi vida. Confío en la fortaleza y la salud de mi cuerpo. Acepto la paz y la tranquilidad en mi vida. Confío en la fortaleza y la salud de mi cuerpo. Confío en la fortaleza y la salud de mi cuerpo. Confío en la fortaleza y la salud de mi cuerpo. Confío en la fortaleza y la salud de mi cuerpo. Confío en la fortaleza y la salud de mi cuerpo. Confío en la fortaleza y la salud de mi cuerpo. Confío en la fortaleza y la salud de mi cuerpo. Confío en la fortaleza y la salud de mi cuerpo. Confío en 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 la salud de mi cuerpo. Soy capaz de manejar mis preocupaciones sobre la salud con calma y claridad. Cada día me siento más saludable y más fuerte. Cada día me siento más saludable y más fuerte. Cada día me siento más saludable y más fuerte. Cada día me siento más saludable y más fuerte. Música Permanece en este estado de relajación y confianza durante unos momentos más. Respira. Inhala y exhala. Respira. Inhala y exhala. Cuando estés lista, listo para volver al presente, comienza a profundizar tu respiración. Mueve suavemente tus dedos de las manos y de los pies. Reconéctate con el mundo que te rodea. Cuando te sientas preparada, preparado, abre tus ojos. Música Enhala y exhala. Enhala y exhala. Amén. 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 Has completado tu meditación. Llévate contigo esta sensación de calma y confianza en tu salud a lo largo del día. Recuerda, cada momento es una nueva oportunidad para cultivar la paz y el bienestar en tu vida. Gracias por ver el video.